Vamos a hablar de Hamilton, vamos a hablar del nuevo girito del rumor de Lewis Hamilton Porque dentro de... hace un mes ya que acabó el mundial, ¿sabes? hace un mes Pero ha dado un girito nuevo, ha dado un girito nuevo, un poco divertido y peligroso a la vez Hacia la extorsión, va a ser un poquito el último giro de la movida de Hamilton Que yo repito, que no creo que se vaya a retirar, pero el último girito Ya ha ido un poquito con tintes mafiosos, ¿no? Con tintes de El Padrino, ¿no? Básicamente, claro, este rumor, o sea, el rumor es eterno, ¿vale? El rumor es eterno y cada año se ve que tenemos la tontería, ¿sabes? Y Hamilton va a seguir el año siguiente En principio, como siempre recuerdo aquí, Hamilton tiene contrato No debería haber razones para que no siguiera en Fórmula 1 esta temporada Ya, esta temporada dos mil... dos mil veintidós, ¿vale? Porque tiene contrato y es diferente al año pasado Donde hasta que le prorrogaron el contrato y se anunció, tardaron bastante Dicho esto, el nuevo girito, y yo lo comento porque, a ver, el rumor es un poco tal Pero, o sea, el rumor es el típico que parece que debería venir de un medio turco random que no conociera a nadie Pero es que viene de la BBC, ¿vale? Viene de la BBC y viene de Andrew Benson, que es uno de los periodistas con más información del mondillo de la Fórmula 1 Y básicamente es este, ¿vale? Es este rumor Luis Hamilton, el piloto de Mercedes decidirá su futuro en la F1 Después de la resolución de las reclamaciones que tiene puestas Mercedes por el Gran Premio de Abu Dhabi Esto tiene muchas lecturas Bueno, tiene una, ¿no? Tiene esa y todas estas de aquí abajo, por si las queréis leer Yo le he echado un ojillo antes por encima, ¿vale? Básicamente es, pues, hablando de todos los rumores que ya todos conocen Y añadiendole algunos detallitos más Que es el rumor de siempre, ¿vale? Lo que ya sabemos, ¿no? Que bueno, pues no ha dicho nada, lleva mucho tiempo callado, tal, tal, tal Pero el girito, ¿no? Que se lee Es que lo que está pidiendo Hamilton y lo que está pidiendo Mercedes Es que, o sea, básicamente la extorsión a la FIA está consistiendo en o Hamilton o Michael Masi ¿Vale? O Hamilton o Michael Masi Que si Michael Masi sigue, Hamilton se retira de la Fórmula 1 Aquí yo estoy subidísimo al barco de Lewis Hamilton, ¿vale? En este caso digo, venga, venga, Luis A ver si el teatrito, este teatrito que te estás montando Este teatrito que te estás montando De que no vas a seguir en el Fórmula 1 Que no se lo cree nadie A ver si por lo menos consigues cargar también Michael Masi Es más, estoy convencido De que en Red Bull De que Germán Marco, de que Christian Jones, de que Verstappen De que todo el mundo en Red Bull Está a tope también con Lewis Hamilton, ¿vale? O sea, estoy convencido De que si de verdad este teatrito sirve Para que la FIA pueda tomar por fin la decisión De suplir a Michael Masi por Una cara nueva, por lo menos, que se haga respetar entre el paddock ¿Vale? Que entiendo, como digo siempre, ¿vale? Que es un trabajo súper complicado Que a ver quién querría pillarlo tal Pero, pero Si realmente Lewis Hamilton, Toto Wolf Y este teatrito que tienen montado De que no hable con nadie A ver que se alimente el rumor tal Consiguen Un cambio En la FIA Ganamos Todos ¿Vale? O sea, aquí a tope con Lewis Hamilton Que siga con el teatro, ¿vale? Hasta que le cueste la Decisión a Michael Masi Además que Es un chantaje Está feo O sea, ahora hablando un poco más en serio Está feo el chantaje Porque, joder, no me gustan los chantajes de este estilo Pero evidentemente La Fórmula 1 Y la FIA en este caso, ¿no? Como una categoría de la Fórmula 1 Tienen mucho más que perder Perdiendo a Hamilton Que a Michael Masi, ¿vale? Michael Masi Es prescindible Lewis Hamilton Hostia, no ¿Vale? Lewis Hamilton No pasará nada el día que se vaya Lewis Hamilton de la Fórmula 1 Por supuesto Porque de aquí han nacido Y se han ido leyendas constantemente Pero En esa dualidad No creo que haya Dudas Por parte de nadie De que lo que le interesa a la Fórmula 1 Es mantener a Lewis Hamilton No mantener a Michael Masi Que esto podría considerar Hamilton como una Victoria moral Porque sería por parte de la FIA Asumir el error de Michael Masi Y como responsabilizarle De que él haya perdido el Mundial Y tal Que se lo tomen como quieran La realidad es que estoy seguro Que Para la dimisión de Michael Masi Si hubiera que hacer una votación Entre todos los equipos de la parrilla Votaban todos a favor Todos Incluido Red Bull ¿Vale? Porque recordemos Que el protagonista de la temporada pasada Si fue Michael Masi Fue la FIA En gran parte Pero no solo por lo de Abu Dhabi Hubo muchos más escandalitos Hubo muchas más muestras de ineptitud Que demostraron Que este chico no estaba Este chico, este señor ¿Vale? No quiero faltar el respeto Pero que este señor No estaba a la altura Del cargo que ostentaba ¿Vale? Gran primera de Bélgica Gran primera de Bahrain Mil Muchos O sea Hemos ido numerándolos Durante todo el año ¿No? La cantidad de escandalitos Que han tenido sentido Y lo poco consistente Que ha sido dirección de carrera Con Con los pilotos Arabia Saudí Y todo mal O sea Muchas carreras Que lo ha hecho demasiado mal Ya no solo a nivel de decisiones De esta poco más polémica menos Sino de Desconocimiento Del reglamento ¿Vale? Lo de Bélgica para mí Era Automáticamente después de Bélgica O sea Me parece Increíblemente grave lo de Bélgica Automáticamente después de Bélgica Debería haber habido un cambio Debería haber habido un cambio En En la FIA Aunque fuera un poco anecdótico Aunque fuera un poco por Demostrar que querían cambiar algo No lo hicieron ¿Vale? Y ojalá Este escandalito Ojalá este escandalito De De Abu Dhabi Que insisto No es Para mí no entra ni en top 5 De escándalos del año De la FIA Porque ni siquiera me parece un escándalo ¿Vale? Creo que Bueno Está mal hecho Pero Los ha habido peores este año Eh Ojalá este Sirva para Para tomar una Una decisión Aún así Repito lo que decía antes Yo no me creo Como decía No me creo ¿Vale? No me creo Que Que se vaya a retirar Ni con Masi ni sin Masi Y también os digo Que esto me parece Arriesgado por parte de Luis Hamilton Le estamos dando credibilidad a esto ¿Vale? Le estoy dando credibilidad Porque joder Es la BBC Insisto Si fuera un periódico turco random Ni lo comento ¿Vale? Pero si es la BBC Coño O sea Yo entiendo que algo saben Algo saben O de alguna manera A Hamilton le interesaría filtrar esto O Algo está pasando ahí O sea Esto es Creo que es creíble Esta Esta fuente de De información Pero Ojito Como se haga mal la jugada Imaginaos Por un momento Que puede pasar Que al final Hamilton sigue Porque Michael Masi Y la FIA Independiente De lo que hagan Luis Hamilton Va a seguir ¿Vale? Esto es un poquito Jugar al póker Esto es un poquito Tensar la cuerda A ver si lo consiguen Pero Evidentemente Si Michael Masi Sigue en su caro Luis Hamilton No se va a retirar De la Fórmula 1 Por lo que digo Siempre Quedaría como El peor perdedor De la historia Si no lo está quedando Ya ¿Vale? De la De la Fórmula 1 O sea Si tú te retiras El año En el que Una polémiquita De la última carrera Total Total Te ha ganado un rival O sea Quedas demasiado mal El daño a su prestigio De piloto Sería demasiado grande Y Luis Hamilton Es un tío inteligente Es un tío inteligente Y aunque no está asumiendo Muy bien la derrota Yo estoy seguro Que lo que tiene ganas Es de ganar en pista A Max Verstappen Y demostrar por qué Tiene siete mundiales De Fórmula 1 Y puede llegar a tener Ocho Pero En el caso De que la FIA No ceda Y sepa que esto es un farol Porque Yo creo que todos Podemos estar de acuerdo En que esto es un farolazo Como más si se quede Te has enemistado con él O sea Toto Wolf Y Luis Hamilton Que funcionan como un ente Único En la Fórmula 1 En Mercedes Se han enemistado Con el director de carrera Públicamente O sea Que una cosa Que le puede tener Más nietos Pero se han enemistado Públicamente No sé hasta qué punto Sale rentable Enemistarte con el árbitro O sea No sé hasta qué punto Enemistarte de esa manera Tan públicamente Y acusarle constantemente De De Adulterar el campeonato No sé qué tipo De consecuencias Podría tener O sea Yo quiero decir A mí Personalmente Si me preguntáis Qué me gustaría que pasara Evidentemente Lo que me gustaría Es que Hamilton siguiera Que eso va a pasar Sí o sí Estoy convencido Igual en un mes Estamos aquí dando El bombazo del año Pero estoy convencido De que se va a quedar Es cierto que Cuanto más tiempo pasa Más dudas se generan Y es lógico Pero Es cierto que va a continuar O sea Creo Creo fervientemente En que va a continuar Pero Con lo que saldríamos ganando Todos La Fórmula 1 Hamilton Verstappen Red Bull Todos Es con la sustitución De Michael Massey Y de varios Y de varios Miembros más De la FIA Por Caras nuevas Al menos ¿Vale? Caras nuevas No sabemos Si lo harán mejor o peor Evidentemente No sabemos Si lo harán mejor o peor Eso habría que verlo Eso habría que Darles un tiempo De preparación Pero Que a Michael Massey En estos años Ha visto Que el cargo Le ha quedado grande Es una evidencia Es una evidencia Entonces Hamilton Toto Si me estáis viendo Que sé que sí Porque me seguís muchísimo Porque a mí me sigue Muchísima gente Muy variada Seguid Seguid con el farol Porfa Seguid con el farol Seguid Seguid como si realmente Se fuera a ir Hamilton Seguid un poquito Con ese farol Por favor O sea Hasta la muerte Que Hamilton Se borre Twitter Esta tarde si puede ¿Vale? Que se borre Twitter Directamente Que coja ¡Pum! El Twitter fuera Para generar más clics O sea Que se borre el Twitter Que deje de seguir A... Yo que sé Que se haga un perfil De Linkedin Que ponga Busco trabajo Que lo exagere muchísimo El farol ¿Vale? A ver si consigue El... El... La... La renuncia O la dimisión De Michael Masi O el despido De Michael Masi Y que además Pero... Pero ojo Que toda la parrilla Se ponga con él Que toda la parrilla Que Verstappen También ponga en Twitter Oye O se va Masi O me piro yo Todos ¿Eh? Todos O sea Por favor Lo único que pido A la vida Es que este farol Llegue hasta Hasta el final Pero es eso Dentro de lo poco creíble Que es todo Que es la clave ¿No? Desde... Desde... Desde Speech Lo poco creíble Que es todo esto A pesar de que venga La BBC y tal O sea Lo poco creíble Que es Que Hamilton Realmente Este esperando Esa decisión De ver que cambia Tal Porque no creo De forma consciente No creo que Lewis Hamilton Realmente tenga esperanza Alguna En que vaya a cambiar El resultado de Abu Dhabi O sea No creo que tenga esperanza Hamilton Hoy a día 12 de enero de 2022 De salir campeón Del mundo de la F1 2021 No creo que albergue Esa esperanza De ninguna manera Porque Lewis Hamilton Supongo que es una persona Con el CI suficiente Para no cagarse encima Entonces dudo muchísimo Que él realmente Crea Que va a ganar Este mundial O que se va a repetir Esa carrera O alguna tontería De estas Está buscando eso Está buscando Un movimiento en la FIA Está buscando Que rueden cabezas En el sentido No literal Espero Y me parece bien Y en ese barco Si estoy con Con Lewis Hamilton Que a la vez Está quedando como Un mal perdedor Si Queda como un mal perdedor No yendo a la gala De la FIA Queda como un mal perdedor Haciendo este tipo de cosas Pero Ojalá Esta lucha que tiene Consiga traducirse En Oye La FIA ha decidido Cambiar a Michael Masi Y vamos a tener Un nuevo director de carrera Una nueva Un Mayor consistencia A la hora de elegir Comisarios para las carreras Que Que tengamos un arbitraje Más serio De la competición Que ahí Si que Si que ganamos Todos Y estoy seguro Repito Que todos los equipos De la parrilla Incluido Red Bull Que es el gran rival De Mercedes Apoyaría Esta decisión Entonces Por aquí Esta es mi opinión Del tema de Luis Hamilton Y de Mercedes Como muchos están sospechando En el chat de Twitch Esto es un video Lo que decía ¿Cuál es vuestra opinión? Ahora en el chat Nos seguimos leyendo un ratito En comentarios de Youtube ¿Cuál es vuestra opinión Sobre este tema? Si Estáis de acuerdo Que a pesar de lo Pesado que puede llegar Ya a resultar El tema de Hamilton Yoriqueando Entre comillas No me gusta usar la palabra Llorón Porque es muy despectiva Y No me gusta usarla ¿Vale? Porque Genera mucha toxicidad Ese término Pero es cierto Que un poquito yoriqueo Hay por parte de Luis Hamilton Por esto Pero Yo Lo que decía antes Me sale rentable Este victimismo De Mercedes Y de Hamilton Si consiguen Un cambio En dirección De carrera Y Que igual es a peor Ojo Que igual luego es a peor ¿Vale? Pero al menos un cambio ¿No? Porque Parece que a peor es complicado O sea Puede ir a peor Por supuesto Pero parece que a peor es complicado Así que nada Os leo por comentarios Os recuerdo que Formula 4 Uno de los mejores canales De De Youtube Que puedes consumir ahora mismo De Formula 1 La verdad Te pone a mirar Y es como el mejor Si me preguntas a mi Y eso Twitch Que es donde estoy en directo ahora Twitter Y un montón de redes sociales Os quiero muchísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!